He levantado da un santo mortal, con una pirueta me asomé al balcón Dando volteo entras he llegado al baño, y hasta el ojo me hizo un doble tirazo Porque hoy, de hoy no pasa Dale pollito, dale caña Fíjate en tu sacada y llevo tan adentro, que yo por la tacita voy a partir de tu espejo Y aunque no me emborrache ni me ponga ciego, me juraba a mí mismo terminar por el suelo Porque hoy, de hoy no pasa Nos vamos a matar, pero bien Nos vamos a matar, pero bien Nos vamos a matar Hay tres pasos diciendo, como vaya a matarme, se os mata de verdad ya Me tendría harto ya, por hoy, eh Saltando, me paso el día saltando Y los vecinos corrajando Del vírico la taja Cua, 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 cua Doblado, siempre termino doblando Que toda la gente ya me llama El oso del canadá Tengo los huesos desencajao El femur tengo muy dislocao Tengo ya el cuerpo todo enyesao Pero un gran seguro privado Bajo pervaciones de la carvacia y la macoque Me roto la pierna, me roto el pie Más campeón a la pibes, veronés Más cocio el codo y el homo un plato Que te digo ya más punto que el Cadi este año Saltando Me paso el día saltando Y a las vecinas espiando Aquí hay cositas, eh Aquí hay cositas Tú eres mi fiel compañera Eres un pibonazo A la que yo espido en toles Y se pone tangazo Tú eres mi súper conmocer Eres un cañonazo Tú eres, tú eres, tú eres Tú eres muy buena gente, carajo Un aplauso que se apreciera Un aplauso que se apreciera Susanita tiene un barco Un balcón chiquitín Y el pasamano negro del toro No puede estar así El socorrista nos grita desde abajo Pero al chavalito le cuesta a pronunciar Viento moderado, cielo despejado Un día del carao pa' podernos matar Yo digo salta Salta conmigo, Dios salta Salta conmigo, Dios salta Y el socorrista dice Me metió en la bucha antes de meterlo en la bucha Sí Él es un matemático difícil Y eso Ahora Ahora saltamos Espérate que Espérate que Tiene que más ganas que yo A ver, como es nueva Coniendo Bordillo 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 Bala combinación Para enseñarle a No hay cabrón No hay cabrón No hay cabrón Esta no hay cabrón Atención Atención Que ahora vamos a dedicarle Coprilla bonita Mujer bonita también Con todo corazón Con todo corazón Me he enamorado Estoy lleno de pasión Tú me sedujiste Que me ha robado el corazón Me he minimizado Cuando te toco Voy perdiendo la razón Este romance Está prohibido Lo sé yo Le hablo al balcón Tú te puedes ir Vete por favor Tú déjame a mí Que ella saltó Quiero en tu blanco Poyete saltar al vacío Meter mi picha Pa' entro al sentirte tan frío Quiero en tu gran balostrada Partirme todo el cuerpo Cuando me alzó Al balcón en los días de sier Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ir Mira pa' abajo El suelo está hecho De pedacitos de mí Gracias, señora Que tenemos un final mejor Esta coprilla os la dedicamos vosotros Ahí tenemos libreto y chapista O chapista o libreto ¿Cómo se dice, carajo? Chapista Chapista El que tenga un coche Que va a ser que vaya a la calle Me tenemos un chapista Dale caña, pollito, bellito, punto Yo, que tomo carrerilla pa' saltar Me impulso por tu calle un año más Haciendo como puedo pirueta Tú, que vienes cada año pa' escuchar Me pides que te haga un salto mortal Y aquí me tienes dando voltereta Es el ritmo de un cubrecito Que suena a carcaja Los pegadizos de una letra Que se pueda cantar Es el ambiente por la calle Salir a disfrutar Es la ciudad de la alegría Reír por no llorar El tres por cuatro en cada quinta El arte y el compás La cervecita con amigos Guitarra y un disfraz Es el veneno por febrero Dejar la pena atrás Como no veas saltar pa' abajo Llegando carnaval No me dan miedo las alturas Ni lo que me pase a saltar Si tú me quedas aquí abajo Pa' oírme cantar Es la llena de los bordelines O como no quieras llamar Si mi boteando se marcha De este carnaval Si mi boteando se marcha De este carnaval Si mi boteando se marcha 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 Si mi boteando se marcha